En este momento nos encontramos en una exposición. Hoy vamos a mostrar nuestra nueva unidad de combate a incendios y rescates, la cual fue adquirida por el esfuerzo de todos los vecinos. Una unidad de muy alta tecnología. Va a ir a Cuartel Central, Ciudadela, y sucesivamente se van a ir carrozando las unidades restantes para cubrir las otras bases que se encuentran en Palomar, Caseros, Loma Hermosa y San Pesco. ¿Por qué no presentarlo públicamente acá y convocando a los más chiquitos, que son nuestro futuro, para que aprendan esta tarea tan valiosa que hacen a favor de la comunidad nuestros queridos bomberos voluntarios?